El joven identificado como Jerry Guillén Hernández fue asesinado en inmediaciones de la frontera colombo-venezolana y era oriundo del corregimiento de Saloa, Chimichagua. Las autoridades dieron como primera hipótesis un enfrentamiento entre el ELN y disidentes de la FARC, los cuales luchan por el control de la zona. En el hecho murieron ocho personas y pobladores no descartan la posible aparición de más personas de este sector del Cesar, debido a que varios se encontraban en la zona. El cuerpo del joven se encuentra en la morgue del CTI en la ciudad de Cúcuta y se espera que llegue en las últimas horas hasta Saloa, donde le realizarán su sepelio. Bailman, mensajerías y domicilios. Domicilios, compras, consignaciones, pago de facturas. Teléfono 581-5016, WhatsApp 302-277-07. Bailman, domicilios y consignaciones. Miles de clientes satisfechos ratifican a Bailman como el mejor servicio de mensajería de la ciudad. Esa es la mensajería más de confianza que tenemos nosotros y la familia. Desde que la pusieron, esa es la mensajería más de confianza. Son muy rápidos y confiables. Esta es la más responsable y la más responsable. La mensajería Bailman, la más eficiente de Valladolid. Mi factura la pago con Bailman, porque son los más responsables. Bailman es mi mensajería favorita, por eso siempre se le hizo su servicio. ¡Gracias!